Como tú podrás haber visto, estamos haciendo lo que es la limpieza, erradicación de desmontes acá en el cementerio municipal, en todas también las calles de acá del pueblo de Ascope. Lo que se quiere, estas últimas veces que ya estamos terminando la gestión es mantener el ornato, mantener las calles limpias, tratar de ir mejorando las áreas verdes. También es recomendarle a la población que si tienen, por ejemplo, desmontes que tienen que votar, pequeñas cantidades, se acerquen acá a la oficina y se les va a realizar el limpiezo. Es para mantener todas las calles limpias. ¿Esa coordinación la tienen que hacer aquí en su área? Sí, exactamente, a través de tu canal, transmitirle a la población que vengan acá a la oficina y si ya hay algún desmonte que tienen que votar de la calle, la municipalidad las puede apoyar, ¿no? La finalidad es que tener un ambiente saludable para que la gente pueda salir, evitar el polvo, evitar la contaminación también porque la gente ve un poco de desmonte y la gente bota basura, ¿no? Entonces, tratar de evitar todas esas cosas. Vemos también en el estadio municipal se están llevando a cabo unos campeonatos, juegos escolares con algunos visitantes que vienen de otros lugares. ¿También se están dando las facilidades y así poder brindar este campo deportivo para que se pueda jugar un buen fútbol como son los niños? No, sí, claro, ya tenemos dos trabajadores, ¿no? Uno que se encarga de lo que se regaba del estadio y también tenemos nuestro creador de áreas verdes, ¿no? Entonces, él se encarga de darle su mantenimiento periódico. Todas las semanas podamos el estadio para que todas las personas que lleguen a hacer deporte lo tengan en óptimas condiciones. Si tú puedes ver el estadio, está completamente verde, no hay zonas vacías de área verde, ¿no? Entonces, está correctamente el mantenimiento. En el cementerio municipal, ¿qué trabajo se está realizando? Estamos realizando ahorita erradicación de desmonte. La gente llega a construir bastante al cementerio, ¿no? Hacer supeaña, mausoleos, para mantenerlo en un ambiente limpio el cementerio. Todos los materiales están que lo arrojan al otro local, que va a estar bien. Posiblemente sea un nuevo cementerio, ¿no? Porque ya está al tope el cementerio de Ascopio. Entonces, se está ahorita erradicando todo lo que es el desmonte, material de construcción que llega a la gente y todo eso se va a botar en nuestro botadero de acá de Ascopio, ¿no? Para mantener un ambiente limpio. Entonces, lo que sí se le recomienda a la gente, cuando tienen que hacer sus trabajos, perfecto, ¿no? Se hagan los trabajos, pero eso sí, el desmonte hay que dejarlo en la zona indicada para que nosotros podamos erradicar, ¿no? Bien. Ingeniero, por último, su palabra final es para que también la población tome conciencia de que debemos mantener la limpieza en nuestra capital de provincia como es Ascopio. Claro, como te dije el Sira, estamos nosotros para prestarle atención a acá a los pobladores de Ascopio. Entonces, que vengan los que tengan que soliciten una limpieza, necesitamos para apoyarlos, mantener un ambiente limpio en nuestras calles, darle las facilidades a nuestros operadores, a las señoras que barren, a la gente que recoge la basura, sacar al horario indicado, ¿no? Este, para mantener el ornato, la limpieza, que se viva Ascopio una ciudad limpia y saludable, ¿no?